Segunda y última oportunidad para alcanzar una plaza en la final del Gran Premio Comunidad de Madrid en Retamares. Tras el segundo recorrido para las clasificaciones masculina y femenina, solo 36 jugadores han logrado alcanzar un puesto para jugar la última ronda de esta primera edición. Entre las chicas, la mejor ha sido Ana Diegue, que ha presentado una espectacular tarjeta saldada con 69 golpes. Después de los 78 de ayer, Ana ha conseguido ser la única mujer en ganar al campo. El segundo mejor resultado de hoy han sido los 77 golpes de Cristina del Diego. Sin embargo, y a pesar de sus 80 golpes, la segunda plaza es para Natalia Asensio. En cuanto a la clasificación masculina, Sigot López, gracias a las rentas que le facilitan sus 67 golpes de ayer, mantiene el liderato a pesar de los 76 de hoy. Y mañana saldrá con una cómoda ventaja de 4 golpes sobre Javier Paradas. Manuel García fue el único en terminar bajo par, aunque su posición en la general le deja muy alejado de tener opciones mañana. El sábado a primera hora de la mañana, los 21 clasificados de la categoría masculina, más las 15 de la femenina, se unirán a los 27 que lograron el pase en las Copas Senior y Federados, para disputar los últimos 18 hoyos de esta edición inaugural del Gran Premio Comunidad de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!